Una de las primeras cosas que ha debido hacer el Ejecutivo es recuperar este sistema de gracias, no insista, de Indecopi, y no lo ha hecho. Karina, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Dígame, ¿por qué ha pasado esto? Si todos estamos hartos de que se nos afecte así la tranquilidad, la paz. A ver, voy a tratar de ordenar en la línea del tiempo donde el último pedazo es esta observación que ha hecho el Ejecutivo. Hace casi 15 años, 17 años para ser preciso, se creó la ley anti-spam. Esta ley fue difícil de implementar a nivel de Indecopi, y Indecopi creó un sistema que se llamaba Gracias, no insista, un sistema en el cual tú anotabas unas direcciones de teléfono, unas direcciones de correo electrónico, y las empresas que querían hacer negocio o que querían ubicar posibles compradores, verificaban si estabas en la lista y no te comunicaban contigo. Hace algunos años atrás, 12 años atrás, se dio la ley de protección de datos personales, que comenzó a regular qué datos podían tener de ti determinadas instituciones, o si tenían relaciones comerciales, sí podían, por ejemplo, emplear información o comunicidad. Luego se dio una serie de normas en el Código del Consumidor, de que no se podían llamar los fines de semana, o que no se podían tener contactos en horarios dispares, o insistentes. Sin embargo, Indecopi desarticuló el sistema de Gracias, no insista, hace unos 7 años más o menos, 6, 7 años, y esto generó que hubiera una disputa entre Indecopi y la Autoridad de Datos Personales sobre cómo se iba a tener el contacto en un circuito, en un mercado, que es lo que nosotros tenemos. En esas circunstancias se creó un concepto de que se llamó primer contacto. Si alguien te comunicaba contigo y era una primera vez, y tú decías que ya no querías, no querías el bien o el servicio, pues no podían volver a insistir. Sin embargo, como no se reguló adecuadamente, comenzaron a llegar más llamadas telefónicas, más correos electrónicos, y eso devino en que el Congreso aprobó este proyecto. ¿Por qué lo observa el Ejecutivo? Lo observa por dos motivos. Primero, porque la forma de afectación que puede hacer al primer contacto, es decir, en efecto, hay gente, bienes y servicios, el circuito económico, el flujo de dinero, que pueden ser interesantes, se eliminaría. Y eliminando el primer contacto, ya pues, inclusive personal de los call centers, que es trabajo formal, se perdería. Pero del otro lado, choca con un dictamen de la Autoridad de Datos Personales, que tiene primacía sobre estos temas, y que no han considerado al hacer el proyecto de ley. Sin duda, todo el mundo no quiere recibir llamadas después de cierto horario, o muy temprano en la mañana, los fines de semana. O hay gente que no quiere recibir nunca. Y eso es una de las cosas que han podido hacer. Listas cerradas que digan, a esta gente no quiere recibir llamadas. O esta gente sí quiere recibir llamadas. Una de las primeras cosas que ha debido hacer el Ejecutivo es recuperar este sistema de gracias, no insista, de Indecopi, y no lo ha hecho. Entonces, el Legislativo, con algún tipo de interés, crea esta propuesta, y en la propuesta efectivamente no es correcta en su diseño global, porque afecta a todo el ecosistema. La observación del Ejecutivo es correcta, aunque no suene feo, porque el diseño originario que ha tenido que hacer el Congreso no fue correcto. Han debido ir a regular las formas de contacto y no eliminarlos simplemente. Pero yo te pregunto, ¿por qué alguien tiene tu teléfono, mi teléfono, mis datos, mi correo, para mandarme publicidad que yo no he pedido, o para llamarme en el momento que es inoportuno, por decirte? ¿Por qué? Ahí es hecho la pregunta del millón. La pregunta del millón es, ¿cómo las empresas o organizaciones tienen la base de datos? Si la base de datos yo la obtengo porque tengo un partner comercial, por ejemplo, y trabajo con un sistema financiero, trabajo con alguna industria, donde tú has dejado tu información, y te han informado ahí que lo van a compartir, es un camino normal. Pero lo que ha ocurrido es que muchas veces se obtienen en Wilson, o de manera pirata, o de manera no adecuada a la ley de protección de datos personales, y evidentemente la pregunta que tú haces es la correcta. ¿Por qué yo tengo que aceptar que alguien que ha obtenido incorrectamente, una información tenga acceso a mí? Eso no es lo que redunda en la ley propuesta por el legislativo, ni tampoco el ejecutivo lo enfrenta. Ninguno de los dos está haciendo su tarea correctamente. Entonces, ¿no te parece que lo lógico es decir, hay que cortar por lo sano, como a nadie se nos pidió permiso, entonces esto queda prohibido, y a partir de hoy hay que pedir autorización a la gente, a ver quién quiere? La ley de protección de datos personales en efecto va a ese camino, y durante años se ha venido trabajando en ese sistema, y regulando, y están en los contratos, en una serie de regulaciones que uno hace. Sin embargo, una de las cosas que ha debido hacer el ejecutivo realmente, ha sido reestablecer, gracias a lo insista, porque era un sistema claro y transparente para todo el ecosistema comercial. Esta gente no quiere recibir llamadas, o sí quiere recibir las llamadas. Y eso, lamentablemente, tampoco lo resuelve la ley que se había aprobado. Muy bien, porque de verdad que hay personas, no hay quien diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero recibir, porque te llaman a cualquier hora, te llaman a la hora del trabajo, te llaman en horarios inoportunos, son malcriados, muchísima gente. Entonces, para mí, en realidad, la salida es que, como nadie dio autorización, entonces, que se vuelva a foja cero, y más bien, inscribirnos, a ver si queremos recibir estas llamadas, a ver quién se inscribe, ¿por qué me tengo que inscribir en algo que yo no pedí? Hacen una mala utilización del concepto de primer contacto, entonces, hay 10 personas en un pool, te llama uno, y le dices, no, gracias, ok, ahí debería parar, pero luego te llama inmediatamente otro del mismo grupo, oye, pero si ya te dije, no, gracias, este servicio, ah, no, es que seguro se lo dijiste al otro, y así te llaman n veces, y eso tampoco es el camino, porque eso no, no ayuda a que la percepción de la gente es, en realidad, sí me pueden ofertar un bien o un servicio que sea relevante, y terminamos, pues, haciendo lo que terminan haciendo los congresistas, una ley draconiana, que no entienden, que al final va a costarle trabajo a personas, o que simplemente no funciona adecuadamente en nuestra economía. Ojalá que se ayude a solucionar este problema que ya tiene 17 años y hartos a un montón de peruanos, y haya una transparencia, como tú dices, y que dejen de fastidiar, y que al mismo tiempo sirva para los que necesiten y lo que quieran este servicio. Muchas gracias a Eric Iriarte por ayudarnos a comprender, que en el Congreso no están haciendo nada, están haciendo una ley que no sirve, y en el Ejecutivo observan algo, pero tampoco dan una solución. Muchas gracias a Eric Iriarte.